Yo, 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 yo Como daga entra lo que diga Afuera por unos filas en fila Mi iniciativa es la misma aquí y en China No me comprendo ni yo, no tengo un libro de instrucción En constante construcción hasta terminar sin ninguna mansión Ambición por mejorar cada renglón El reloj indica que el rabo club Hebreo coloquial, bestial como arte marcial No calla ni con bozal, el 10 en el dorsal Mi suerte es alada como el mar Mal más mal, igual la positividad No venta, o sea, no comercial Rap crudo cual resaca Reza casi, te apunto con mi aca Va a acabar al filo de la butaca Como Mayweather contraataca Ataca, esta es su blaca Jarabe de palo pa' esa flaca Ellos aplauden como crocas, tocas Madafocas, solo tiran rocas Su piedra no me toca Se me salió una tuerca, de perderla estuve cerca Letras puercas hacen que tuerzas la boca Cual droga cortada, por cara cortada Letras soportadas, solo para gente dotada Reputación destrozada, derrota forzada La gente después de eso de mi ya no espera nada Solo contra todo, sin contrato ni oro Puro polvo, vuela plomo y el humo de mi malboro Cloroformo si no duermo, no debo tampoco cobro Puro porro, puro paro, perro cosecho logro Broncas conmigo mismo, chelas cada domingo Sol van con los que brindo bombas en cada ritmo Un estilo que hace dominar la escena y la zona Padrino cada esquina, mi rima la detona Y solo pienso, solo pienso, pero a veces no existo Solo estoy grabando el disco Estoy con los míos bebiendo pistos Mira que estoy listo Me encuentro rapeando de esta manera Que parezco un convicto Encerrado entre renglones Con mis canciones lleno de improvisaciones Y el humo de mis pulmones Nadie se escapa, nadie se escapa La muerte te atrapa Solo estoy haciendo rapa, rapa, taca Va, va, madafaka Mi rima se destaca Arriba no está en la casa Sabes que nunca se destranca Esto es suicide para esta canción que suena Arriba el vito está en la casa Siempre vale la pena Jodeando bis como ese daddy Mujerzuela Con los nikes amarillos Que combina con michela Mamá prende una vela Ve, María ruega por mí Escafé de la miseria My hood, en you play lips Mami, no soy tan cursi Si no hay beneficio Menos this Más pussy Lo demás son los vicios El mismo plan Siempre negro El mismo plan Que hay manos de esto Que tu chica sea mi fan Ya lo he dicho antes Me quedo en los noventa Pinche y gifasante Pide a papi pa' la renta Yo tiro confeti Hay tenis en los cables Mientras buscan copeti Yo ando buscando samples Homey home run Que explote las gradas Quieren romper la contrapa Y ni están en la jugada Me la chupa niño rata Y su ritmo bundata Los míos cocinan bombas Sen el beat Rata-ta-ta Ooooooh Si Que lo que hay Especial Más